Lo de puta no da hoy. Hoy no es porque cumplo aniversario con Pablo. Hola linda, ¿cómo estás? Bueno, te estoy esperando en casa una sorpresa. Hola, mi amor, si es el segundo mensaje que te dejo, cuando estés, llámame, te estoy esperando en casa. Un beso, chao. Hola Paula, no sé dónde carajo estás, qué carajo te pasó, si me dejaste el trancado en casa, gracias. Nada, estoy con los chicos, si te interesa, llámame, chao. Hola, Agustín, te habla la hermana de Paula. Por favor, cuando puedas, comunícate conmigo, porque Paula tuvo un accidente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.